hola qué tal familia qué tal familia cómo están y ya tiempo no su vídeo no quería estrenar la intro con este vídeo pero ya ya que se dio tengo que hablar sobre este tema que se ha hecho muy trágico la verdad es un caso de una niña que creo que no tiene ni los 18 años bueno esta chava se hizo súper 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 viral en todas las redes sociales ya sean facebook instagram y en youtube no sé en realidad dónde es esta chava pero bueno este vídeo no sólo es uno como les dije son cuatro vídeos que los mide todos y me enseñaron amigos me dijeron que hablara sobre este tema y pues aquí estoy bueno todo comenzó este 28 de junio que se publicó el primer vídeo hay una chava que tuvo relaciones con el novio y estos vídeos se hicieron súper súper virales ya que alguien nos publicó no sé si fue el chavo no sé le agarraron el suelo al chavo pero lo más raro es que como que estaban unidos pues estaban con una aplicación que se llama los motivos que unieron todos esos vídeos fotos vídeos sobre esta pareja teniendo relaciones y pues fue demasiado feo en los vídeos no lo voy a poner aquí porque youtube me va a asesorar este vídeo mantiene así que no lo van a ver aquí en este vídeo ok sino que estos vídeos los pueden encontrar en facebook no se pueden poner chicas de los motivos y por ahí la van a servir todos los cuatro vídeos bueno comencemos el primer vídeo este sólo mañana como comienzan los vídeos bueno en este vídeo sale la chava tiene relaciones a la foto con el chavalo y todo bueno esta pareja se hizo viral por estas cosas no fue por algo bueno la verdad en el segundo vídeo también salen pero los vídeos las cosas se vienen como que más como que más explosivas pues como que ya como que reventó la noticia subieron el tercer vídeo la mamá como que se enteró de estos vídeos y bueno después que le enseñaron los vídeos a esta mujer la cachimbió la de yo la reventó todo pues bueno y lo más feo que que lo subieron pues los dieron en las redes sociales después de todo eso que había pasado con estos dos vídeos que la mamá la la sale castigando no tardó no tardó en quedarse ahí en casa estancada esa noticia sino que ya este primero primero de julio hubo algo muy trágico con esta chava no sé en realidad si está confirmado que es ella pero el cuerpo en los colochitos de la chava son idénticos y bueno este primero de julio sale como que la chava ya falleció como que la mataron aquí está la captura de sólo ponen las capturas de los vídeos así pero no lo puedo poner los vídeos ok porque en youtube me lo va a censurar ok cuando a esa chava la apuñalado le hicieron de todo el que hoy te olvido de los vídeos ojalá ojalá que en realidad no sea la chava pero ya como que todo el mundo la hizo bien y se hizo viral esos cuatro vídeos los dos de ella haciendo de los motifs con el chaval y todo tendrá relaciones el tercero que la mamá le pegó y el cuarto cuando ya supuestamente la están asesinando fue algo muy feo la verdad es mi punto es una reflexión que quiero hacer si tú sos padre o madre no hagas estas cosas por favor lo que sí dicen que la chava la secuestraron una persona de brasil no sé porque no sé dónde esta chava la secuestraron y pues pasó esto supuestamente no sé de realidad pero bueno a lo que voy yo que si vos sos padre o madre te pido que por favor tenga más piedad razoné las cosas pensé las cosas antes de hacerla porque esta chava perdió su dignidad el respeto no sé perdió todo la verdad y fue algo muy peor la verdad porque esta chava quedó destrozada y al final como que pucha la asesionaron no sé no puede estar pasando por estas cosas y como les digo como les digo si este chavo si el chavo que tuvo la relaciones con ella y el público estas cosas solo te digo que son un completo culero hay disculpen la palabra son un completo es que como te puedo decir lo que no tengo palabras para decirte las cosas la verdad así si alguien ve este vídeo que conozcas personas pero y sistema loco existe mal al haber publicado esas cosas porque si una chava porque supuestamente la chava no sabe sabía los vídeos no sé si es verdad o no pero loco la chava tiene toda la confianza y tú actúa de esta manera sólo te digo algo no creas que por enseñar esas cosas a las demás personas no creas que va a ser mejor hombre que va a ser más hombre que los demás no existe más la verdad porque si vos ves este vídeo hiciste más loco porque me imaginate llevaste hasta la muerte esta chava cuando en realidad no tendría que pasar eso pues y los padres obvio todos cometemos errores todos cometemos errores si tenía para castigar a la chava por esas cosas porque no pueden ser grabadas también porque eso es algo íntimo y el chavo si el fuerte público seguido no existe más solo le pido a todas las personas que reflexionen a los padres madres chicas que no hagan estas cosas porque siempre toda toda foto sale a la luz todo sale a la luz así que lo único que les digo es que por favor recapaciten los padres madres hijos no hagan esto padres induzcan a sus hijos a cosas buenas enseñen el respeto enseñen lo que es bueno lo que es malo porque en realidad si tú no lo enseñas dejas abandonado a tus hijos estas cosas pueden pasar me entiendes porque no saben las gavias de tus hijos porque todo en la casa hoy muy angelito pero uno no sabe las gavias que tienen su hijo las cosas que puede hacer en la calle nunca estás al pendiente de ellos la verdad nunca se entera de las cosas de todas las cosas perdón tú en ese caso quiero que me su opinión que me lo dejé en los comentarios de abajo que piensas sobre todo esto todo este plan todo esto trágico que pasó en todos estos vídeos decime qué pensas vos o qué harías en este caso si te llegarías a enterar que tú ya estás haciendo esto por favor quiero que me lo bendiga familia los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho chao